Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la marca sueca de vehículos de transporte pesados Volvo porque la sueca Volvo ultima un autobús articulado y totalmente eléctrico con capacidad para 150 personas y bueno, como sabemos la sueca AB Volvo está probando en su sede central en Gotenburgo nuevos buses eléctricos y ahora a continuación vamos a hablar de este tema, bueno, como sabemos Volvo continúa con el desarrollo de sus buses eléctricos y según confirman desde la propia automotriz sueca hasta la fecha ya se han recorrido más de 60.000 kilómetros y han estado en funcionamiento durante un total de 4.500 horas en una de las rutas más concurridas de la ciudad de Gotenburgo, Suecia donde está precisamente la sede de esta automotriz y bueno, durante estos test se han analizado aspectos como la tecnología utilizada para cargar los vehículos, autonomía o comodidad de los usuarios de hecho, la autoridad del transporte público de la ciudad, la Vostraffix realizó su última encuesta a los usuarios en el pasado mes de abril y confirma que están plenamente satisfechos con estos vehículos bueno, por ejemplo, el 90% de los pasajeros de la ruta consideran que los autobuses eléctricos contribuyen a un buen ambiente urbano y son agradables para viajar también valoran la puntualidad y también la ausencia de incidencias en el servicio y bueno, estos autobuses además de articulados ofrecen soluciones muy prácticas para un futuro intensivo o sea, para un uso intensivo como por ejemplo el contar con cuatro puertas dobles suelo plano sin obstáculo y pasamanos y arragaderas ergonómicas todo ello con el fin de facilitar el acceso y salida además cuentan con wifi, puntos de recarga para celulares y pantalla de información del tráfico bueno, la última evolución de este bus urbano es la serie de 7900 Electric Articulated tiene una capacidad para 150 ocupantes y se basa en los prototipos que desde junio del pasado 2018 han estado probándose la ciudad bueno, este bus estará disponible en dos longitudes entre 18 y 18,7 metros y está diseñado para satisfacer alta demanda de pasajeros las baterías se cargan tanto en estaciones de carga rápida en cualquier extremo de la ruta como por la noche en un punto de carga específico y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao